bueno gente manitos para arriba manitos para arriba del mundo estamos acá sabes quiere que te diga una cosa te digo una cosa bueno acabo de trabajar ahora me voy a tomar un café voy a leer el new york time cosa que hago a menudo no sabía esta faceta de mi vida te la estoy diciendo estaba chequeando algunos vídeos en las redes sociales porque a mí me gusta chequear los vídeos en las redes sociales ya sea de puertorriqueños dominicanos cubanos me gusta me gusta porque soy un tipo sociable a pesar de que no tengo amigos pero soy extremadamente sociable pero vamos a dejarnos de descaro ya a ver a uno no 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 suben esto suben esto suben esto suben esto suben esto luego vamos a dejarnos de descaro ya fíjate yo nunca he dicho que yo soy monedita de oro ni soy perfecto ni soy mejor que nadie ni soy el amo y señor aquí de las redes sociales porque aquí hay cientos de miles de grupos y cientos de miles de personas que hacen facebook hacen facebook a diario yo soy uno más de estos 100 mil personas que hacen millones de personas que hacemos facebook a diario se oye se siente el pueblo está presente ok si se oye ok pero vamos a dejarnos el descaro ya si mis críticos y mis envidiosos mis críticos y mis envidiosos dicen que yo soy un mal padre escuchen y voy a seguir dándole tratamiento a esto dicen que yo soy un mal padre pero pero de pera mis hijos están conmigo y esos que dicen que yo soy un mal padre tienen sus hijos en cuba abandonados que los abandonaron porque abandonar un pequeño padre o madre es abandono no es amor no es ese no hay sentimiento entonces yo soy el mal padre que veo a mis cuatro pequeñuelos todos los días y el que viene yo soy un mal padre que todos los días me dan abrir cariño yo le doy amor a ellos yo soy un mal padre y ustedes compañeros ustedes que tienen sus pequeñitos en cuba que son ustedes que apenas le mandan un centavo a ellos para que se compren no sea una voz una golosina un juguete que son ustedes ya te digo yo puede tener millones de defectos pero yo no soy un mal padre mal padre son ustedes que dejan sus criaturas abandonadas allá que pasaron a nuestro chiste ese no ame otro chiste la gente se zumba y se manda unos comentarios unos comentarios si unos comentarios y escuchen a mí me pueden cerrar mi facebook que yo abro otra página ya yo tengo otra página quieres que te sea sincero yo voy a cerrar esta página y voy a abrir otra porque todo tiene que renovarse en la vida todo tiene que renovarse tú no puedes caer en la monotonía claro porque si cae en la monotonía cae en la involución y la involución y yo soy una persona que evoluciono constantemente yo les voy a demostrar a todos mis envidiosos que yo puedo cerrar mi página abrir otra seguir con mi lema la vida no es problema de solución y tranquilo no ha pasado nada quieren ver se lo voy a demostrar se lo voy a demostrar no el mundo el padre seguro que si dice chichi la trigueñona los que me critican los que me critican tienen sus hijos en cuba es increíble brother y yo soy un mal padre bueno pero no quiero irme del tema no quiero irme del tema ahí hay uno haciéndose el ingeniero el software de facebook hablando que él sabe cómo hacer las cosas un padre usted no usted es otro más de los cientos de millones de facebook que hay aquí que usted se está dando que usted sabe usted no sabe nada perro qué llevan como tres años aquí no levantan cabeza siguen lo mismo viviendo del prójimo pidiendo ayudita aparece luego haber unos comentarios robert vista el vídeo de la musa no no le he visto me lo puedes pasar me están culpando si me están culpando de la de la muerte de ya no señores ya no viene mañana y vuelve a decir todas esas asquerosidades que dice y le van a volver a tumbar y cerrar su página esto no es un problema de robert esto es un problema inevitablemente aquí tú tienes que respetar ya hemos hablado bastante de esto ahora para ustedes claro porque ustedes los que me odian a mí mis envidiosos ahora ya no es un tipo que habla bien mire usted pone a ya no rubio solera hacer una directa bueno y sano bueno y sano sin mencionar una mala palabra y no entra nadie porque porque la materia prima de él son las faltas de respeto y aquí respetamos las normas comunitarias vamos ya no entra mañana de nuevo aquí a las redes sociales y sigue con esa explosión de improperio y le van a cerrar su página le van a cerrar su directa porque él no sabe él tiene que vivir con esa mala maña que es decir malas palabras ya hablamos de eso no voy a hablar más pero bueno estoy dando algunos retos quito retos quito se dice retos quito eso mismo que son un problema de roberto roberto esto lo puedo odiar pero usted tiene que tener cuatro dedos en la cabeza usted tiene que pensar me odias o que yo sé que me odia no me importa que me tumba las directas mirar así no me importa que tú me le pongas el dedo está directa porque te lo juro quiere que sea sincero te lo juro por mis cuatro hijos estoy loco que me quiten esta página por muchas razones voy a dar un descansito me voy a meter un mes fuera que lo necesito pero mientras que tenga página no puedo defraudar a nuestros polluelos porque los polluelos de nosotros están esperando los vídeos pero si me la quitan ya no tengo otra opción que esperar 30 días así que eso para mí no es problema son ustedes yo no ustedes viven de mí la materia prima de ustedes es cabrejas es la materia prima de ustedes cabrejas sin mí ustedes si no pueden vivir porque ustedes hacen sus vídeos basándose en mi persona en mi nombre y ustedes lo saben pero no te lo saben yo no me estoy haciendo no me estoy haciendo es que el lugar más por más monótono resultaría que me pusieran 30 días de sanción 30 días de sanción y no es que yo sea mejor que ustedes ni peor el problema es que está demostrado el problema está demostrado que ustedes no tiran un tema los temas de ustedes soy yo está demostrado y vamos a volver con lo del mal padre yo llevé mis hijos al cine a ver la guerra de las galaxias a esos que dicen que yo soy mal padre ustedes llevaron a los suyos ustedes fueron a ver a sus hijos a cuba cuántas veces han ido a ver a sus hijos en cuba como más sin a mí que yo soy un mal padre a ver si se pasa en los comentarios el mejor libra por libra como te vas a quitar el más no es más no 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 y el lady no es que me quite es por un por si acaso que ellos me dicen que este es mi vida no pues acaso a mí me tumban este es más que le voy a decir este es el nick que me queda si a mí me quitan esta directa ahora mismo son 30 días para abajo y no vuelvo hasta febrero el estudio de la estudia le estoy siendo sincero aprovechen esta es su oportunidad quieren librarse de roberto 30 días pónganle la directa pónganle el dedo a esta directa vamos aprovechen que se la estoy dando después no diga que no se lo dije este es el nick que me queda los otros tienen sanciones de 25 y 30 días vamos que esperan adelante quítenmela pónganle el dedo aquí respetamos las normas comunitarias de facebook pónganle el dedo no va a pasar nada en lo absoluto cumplo mi sanción en prisión cumplo mi sanción de 30 días y vuelvo me doy un aire necesito un segundo aire lo necesito lo necesito pero ustedes viven de esto porque ustedes no tienen vida no son felices no tienen nada ustedes saben a quién me refiero yo no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes a mí a mis hermosos polluelos no no polluelos ustedes no a mis hermosos polluelos que ya le están saliendo plumas porque ya están en temporada que les salgan plumas este es tu momento fíjate que la usted ha puesto la carta en la mesa el único nick que me quede este si me tumba en esta direita son 30 días por la cabeza hasta febrero y qué va a pasar en lo absoluto a ti no te paga nadie animal a mí no me paga nadie nadie me paga a mí yo no tengo que estar vendiendo puló hoy para sobrevivir aquí como por ahí hay unos que están vendiendo puló hoy los puló que yo tengo los voy a regalar que tengo una caja de puló ver ahí por cierto yo necesito estar en estas cosas yo no necesito de que me estén dando publicidad por ahí es cierto grimal y pachanga pero grimal y pachanga fueron muy claro conmigo robert mira esto es un regalo que le vamos a hacer usted usted no tiene ningún tipo de compromiso con nosotros yo y ellos voluntariamente decidimos ponernos nuestras gorras de pachanga y nuestras gorras de grimal y no ha pasado nada pero yo no vivo de esto y me han y me han querido dar dinero porque esta gente son poderosas tienen billetes me han querido dar dinero y dicen no hermano gracias grimal me ha querido dar cadena le digo no brother no ese es tu business esto es free aquí no hay nada esto es porque usted es cubano yo soy cubano y usted es un padre así mismo le diga grimal usted es un padre de familia pero grimal si tira para adelante grimal tira para adelante grimal me hubiera puesto un cadenón así lo que elige no está no bro no tú sabes cómo yo te aprecio grimal tú sabes cómo te aprecio esto no jugó la mala le dije el día algún día que yo tenga algún problema que dios no lo quiera a lo mejor te toco la puerta y te molesto pero cuando yo tenga algún problema y ahora no tengo ningún tipo de problema estoy bueno y sano pero algún día a lo mejor estoy en las calles mataperreando y tengo hambre o sea un hombre a lo mejor voy a ir a miami le toco la puerta de grimal le recuerda cuando me dijiste que te tocara la puerta este es el momento pero mientras no bro porque no necesito de esto yo no vivo de esto que le pasa a ustedes yo soy más hombrecito que todos ustedes y viejo todos vamos a ir para viejo yo tengo 44 años quisieran ustedes más o menos llegar así con esta pinta a 44 años que quieren abochonarme que un hombre de 44 años no puede hacer directa web y más del 65% de las personas que hacen directa aquí en facebook son mayores de 40 años cuál es el problema el facebook colectivo de la comunidad aquí todos podemos hacer vídeos siempre y cuando se respeten las normas comunitarias entonces yo no los entiendo ustedes siempre viven criticándome pero viven de mí ustedes viven de mí yo soy su materia prima sin su mate si yo no fuera su mate ustedes no caminan no caminan está visto y comprobado esto esto es calentadera si estamos calentando para los que llegaron tarde por ahí hay dos individuos que me están diciendo que yo soy mal padre y esos dos individuos tienen sus hijos en cuba cada uno entonces yo tengo los míos aquí le doy besito todos los días todos los días lo llevo al cine le compro comida lo llevo a la escuela cuando puedo lo mantengo aquí yo soy el mal padre vamos que aquí si tiramos con argumento y ustedes sus hijos dónde están allá y muchos no le mandan ni un centavo allá yo bro que te pasa hay como dices me quieren abochonar por la edad ahora tú no te ves tan viejo yo no me veo viejo bro y si estuviera con 80 años hiciera video en facebook y no hay problema respeten las normas comunitarias de facebook facebook le da la oportunidad aquí a todo el mundo de hacer video yo creo que eso es una manera ustedes de clasificar y hasta un poco de racismo no como ustedes van a decir que una persona mayor no puede hacer video ustedes mismos se contradicen y hay personas aquí en las redes sociales que somos mayorías porque somos adultos que ven esos disparates que dicen ustedes y hasta se ofenden porque son personas de 30 y pico 40 50 60 años y se ofenden porque nosotros no podemos tener derecho si ustedes jóvenes cada vez que van a hacer directa lo que se visten y se ponen como payasos nosotros si nos reímos de ustedes de todos los que hacen ustedes por su inmadurez por su estupidez humana por muchas cosas dice chichi la triqueñona tú no le hagas caso no no yo no le hago caso yo lo que estoy recreando esto pues no esta gente yo nunca le hago caso chichi a mí me gusta recrear estos temas no y ponerlo bueno esto es un tema vamos a vamos a explicarlo vamos a debatirlo ellos no saben no saben ni nivel cultural tienen entonces qué pasa unos comentarios Robert ten cuidado con Mayito miren señores esta es su oportunidad este Nick es el que me queda quieren descansar por mí por 30 días pónganle el dedo al video y son 30 días al al juguete 30 días al juguete me van a pegar yo no tengo miedo no tengo miedo nunca he tenido miedo son ustedes los que cierran sus páginas aparentemente le hacen creer a la gente que cierran sus páginas y lo que le quitan es ya hablamos de este tema ya yo si no tengo miedo que rápido van a hacer esas cosas yo no tengo miedo porque yo yo no necesito de esto no te vayas no chichi chichi yo no me voy yo te digo un suponiendo un suponiendo y aquí estoy solo yo estoy solo ahora ya hace un mes yo no tengo a nadie y está visto y demostrado que cuando ando solo soy más fuerte cuando ando solo mi rating suben para arriba y no quiero hablar de estas cosas no es rating ni nada de eso pero está demostrado está demostrado que yo no puedo andar con nadie yo tengo que andar solo aquí respetamos las normas comunitarias de facebook y pase lo que pase no no ocurre nada de verdad que necesito un descansito de 30 días vamos chamacones esta es tu oportunidad vamos adelante adelante compañero adelante póngale el dedo le voy a dar tiempo para que tenga para poner el dedo y nos vemos en febrero si ustedes quieren dice judy pedraja directa saludos para judy besitos para judy pedraja vamos a ver unos comentarios ven acá tus guerreros te dejaron solitario jasmani moreo mayito ale fuente mayito famoso ni en tu caso mayito mayito se está tratando de pegar aquí en las redes sociales el otro día andaba con una direita con 25 espectadores no se paga ni enseñando nada hermano ni su cuerpo ni su nada usted no se pega hermano usted no tiene pega pega usted necesita embarrarse de gorila el pegamento ese para ver si se pega usted está en el piso aunque lo haga lo que usted quiera y ya nadie bueno a ver dice ojo de pereada de opositor están aquí entran los envidiosos David Santos bendiciones Robert Alicia Follaco son unos envidiosos ahí están busca las otras páginas para que tú veas cuántas publicaciones tienen diarias 7, 8, 9 Roberto a lo máximo tiene 2 o 3 quién es el que necesita de eso entonces son ustedes yo no dice Giovanni Sierra dígale que si quiere que se la tumbe túmbanla este es tu este es tu momento túmbala ahora mismo si no lo haces bro vaya me estoy poniendo con las manos detrás túmbanla que te voy a dar tiempo control de protección si quiere metemos un control de protección aquí vamos dice este es el momento el Robert quiere que lo reporten yo quiero que me reporten porque yo quiero meterme una vacación de 30 días vaya vamos adelante vamos vamos voy a esperar voy a dormir voy a dormir me avisan me avisan cuando ya hayan reportado la directa voy a dormir ok voy a tirar un sueño un sueñecito aquí que me lo merezco así que ay que rico ay que rico estoy bueno adelante déjame ver donde pongo el teléfono no es juego voy a dormir no 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 voy a dormir de verdad a ver donde pongo el teléfono yo voy a tirar una zurna porque es la que estoy cansado ustedes van a tener todo el tiempo de reportar la directa eh adelante donde pongo esto dime tú a ver es más que lo voy a dejar así mismo loco lo voy a dejar así reporten para que crean en mí yo no jamo miedo nunca he tenido miedo eh adelante señor lo voy a dejar ahí voy a dejar el teléfono abierto voy a dejar el teléfono abierto para darle tiempo a mis envidiosos que reporten así que no voy a hablar más voy a regresar dentro déjame ver dentro de 30 minutos voy a regresar así que lo que van a ver es un sillón ahí tienen tiempo de ir al baño bañarse tomarse un café y cuando regresemos vamos a ver tiene suficientemente carga el teléfono cuando regresemos vamos a ver si la tumbaron ok manitos para arriba de todo el mundo voy a ver donde pongo el teléfono lo voy a poner aquí mira lo voy a poner aquí ahí está a ver ahí está y pero reporte reporte que tienen tiempo reporte tienen todo el tiempo del mundo para poner el debe reportar este es su momento este es tu momento debuta este es tu momento de debutar adelante adelante señores regreso dentro de 15 20 minutos reporta vamos vamos vengo voy a dar una vuelta ok nos vemos y Gracias. 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 No me lo han reportado. Ahí están. Ahí está. 228 personas. Ahí está. ahí está y yo no estaba aquí y yo no estaba aquí no yo no estaba aquí 245 personas yo no estaba aquí cuidado dime manitos para arriba manito para arriba de manito para si a manito manito para arriba yo no estaba aquí 261 personas yo no estaba aquí vamos háganlo Vamos, háganlo ustedes Ya está demostrado quién es el invicto Ya está demostrado aquí quién es el que suena Ya está demostrado aquí quién es el número uno Ya está demostrado Vete, es una directa y vuelve Te vas a quedar en 10 Vamos, ahí está demostrado Vamos Vamos, vamos 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 para 300 Vamos para 300 Vamos para 300 Voy a calentar esto Vamos para 300 Demuéstrame, demuéstrame, demuéstrame que tú puedes hacer esto A ver Vamos para 300 Vamos Vamos No puede Nunca han podido Nunca han podido Nunca han podido Nunca podrán Y por favor Por favor, pónmelo hoy en titulares El Robert se fue Dejó la direita ahí en blanco Y 250 personas clavadas Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Como dice Yamari Morojon Uno, dos y tres Y a mí no me gustan los números Porque usted sabe bien para quién va estas cosas Esto no es para las personas que hacen directa aquí en el Facebook No, yo respeto mucho a todo el que hace directa aquí Esto es para estos personajes que dicen Que ellos son los que están más pegados Etcétera, etcétera, etcétera Te estoy demostrando que sin falta Sin malas palabras Sin malas palabras Aquí se respetan las normas comunitarias de Facebook Sin malas palabras Se pueden lograr muchas cosas Demuéstrame, demuéstrame Y me monto en 400 Demuéstrame y me monto en 400 Y si me monto en 400 Me voy de nuevo Y no pasa nada, bro Y no pasa nada Señor Al César los que es el César Y recuerden Que la vida no es problema, es solución Nos vemos dentro de un rato